La familia. Líder. Charles Manson. Sede. Span Ranch, cerca de Los Ángeles, USA. Tipo. Apocalíptica. Crímenes. Proxenetismo, tráfico de drogas, robo, asalto y asesinato. Creencias. Basándose en textos de la Biblia y en el Witte Álbum de los Beatles, el Ter-Excelter sería un período en que los negros dominarían a los blancos. Pero después de esa dominación fallida, la familia tendría la oportunidad de gobernar al mundo. Perfil de los adeptos. Mujeres jóvenes, particularmente aunque hubo algunos varones, con baja autoestima en busca de libertad. Captación directa. Dependiendo del interlocutor, motociclista, hippie, etc., Manson cambiaba su forma de expresarse y siempre decía lo que los prospectos querían escuchar. Captación general. Al llegar a la comunidad, el prospecto era recibido más que con amabilidad con cariño. Todo era compartido y todos eran iguales. Carisma del líder. Era muy perceptivo, lo que le permitía descubrir lo que la gente necesitaba, también era muy amable y ayudaba a los demás a sentirse integrados y sin miedos o dudas, razón por la cual sus adeptos sentían necesitarlo porque era quien les daba seguridad. Aparte de eso, sus adeptos creaban una gran expectativa en los neófitos. Adoptrinamiento. No pensar. Manson decía pensar apesta. No piensen más. Sean como niños, sean como yo. Por eso no podían preguntar o mencionar temas porque no debían pensar. Drogas. Todo el grupo ingería regularmente. LSD Manson preparaba las dosis pero la dosis de Manson era siempre menor, lo suficiente para que sólo él mantuviera la cordura y pudiera controlar al resto del grupo. Totalitarismo. En las orgías, nadie podía tocar, besar o hacer el amor si Manson no lo proponía o lo autorizaba. Otorgamiento de la existencia. Tuve que creerle, tuve que hacerlo porque no quería quedarme atrás muriendo en las ciudades en llamas, quería pertenecer a los que sobrevivirían. Y todos los que estábamos ahí, queríamos ser parte a este gran suceso. Es un modelo a seguir para cualquier secta. Tu líder es el único que tiene conexión con Dios y sabe qué va a suceder y si no lo sigues, no vas a sobrevivir. Katherine Escher, ex miembro de la familia. Castigo físico. Manson llegó a golpear a una de sus seguidoras porque hacía muchas preguntas, porque pensaba mucho. Los asesinatos. Charles Manson era un buen músico y tuvo una gran amistad con Dennis Wilson del popular grupo de Beat's Boys. Dennis contactó a Manson con su productor musical Terry Mercher para que Manson grabara un disco. El proyecto fue rechazado y Manson lo tomó muy mal. Manson fue a buscar a Mercher a su residencia en 10.050 Cielo Drive en Los Ángeles en la que irrumpió violentamente pero Mercher ya no vivía allí. Los nuevos ocupantes eran la familia Polanski. Manson fue echado de la residencia lo que incrementó su cólera. La familia necesitaba dinero y Manson envió a algunos de los miembros más devotos a cobrarle al que les suministraba drogas, Gary Inman, ante la negativa del narcotraficante, lo matan y Manson intenta dejar pruebas que inculpen a los Black Panthers para comenzar el conflicto entre negros y blancos que él había profetizado. Tiempo después, el 8 de agosto de 1969, envía a otros miembros que suponen irían a una misión sigilosa más. Estas misiones consistían en allanar viviendas cuando sus ocupantes estaban dormidos y cambiar muebles y cosas de lugar, robando obviamente algunos objetos. Van a la residencia de los Polanski y ahí descubren, por el que los comanda, que la misión es asesinar a sus habitantes y lo hacen. Son asesinadas brutalmente 5 personas entre las que destaca la esposa del director Roman Polanski, Sharon Tate, de 8 meses y medio de embarazo. Más tarde y aleatoriamente, irán a la residencia la Bianca y asesinarán a otras dos personas. El total de puñaladas que recibieron los 7 muertos fue de 169 y algunos balazos. La policía arresta a Manson como actor intelectual de los homicidios pero la familia defiende la inocencia de Manson con actos de devoción tan extraordinarios, como dirigirse hasta el juzgado desplazándose en cuatro patas, con manos y pies, y amenazan de muerte a la ex miembro, Barbara Oit, y a su familia si ésta persiste en declarar contra Manson. Bárbara huye con su familia a Hawaii y hasta allá la sigue una miembro de la familia quien le suministra una dosis letal de 10 pastillas de LSD escondidas en una hamburguesa. Bárbara sobrevive y el atentado la anima de declarar contra Manson y la familia. Fuentes. Historia a familia. Índice de maldad Charles Manson.